Bueno, la verdad muy muy contento de haber terminado tercero en mi primera carrera del WS, del Mundial de Duración. Estoy muy muy agradecido con todos mis patrocinadores que gracias a ellos el equipo Opracing me dio la oportunidad de poder estar acá. La verdad, muy contento en una prueba tan competitiva como esta. Haber salido en la tercera posición es un muy muy buen resultado. Y bueno, el primer colombiano en el podio de ese campeonato, la verdad es un honor poder tener a Colombia en un campeonato mundial como este.